Yo soy Milagro Zapata, soy parte de la sede EP número 7 y les voy a contar un poquito de lo que fue el proyecto que armamos en conjunto con todas las sedes. Se llama Aprendemos Jugando y es un proyecto en el cual incorporamos los contenidos prioritarios de las distintas áreas sociales, matemáticas, prácticas del lenguaje, ciencias naturales y también ESI. Para realizarlo hicimos distintos juegos, los distintos alumnos y alumnas trajeron materiales reciclados y realizamos varios juegos a partir de los intereses de los alumnos. Ahora con las distintas señas les vamos a contar un poquito qué es lo que realizamos. Yo soy Sasha y vengo de la Escuela 7. Hola, yo soy Albertina y vengo de la Escuela 27. Hola, yo soy Nayeli y vengo de la Escuela 7. Y hoy les vamos a estar contando todo lo que hicimos en este mes de enero. Construimos el 1, que para crear el 1 pintamos y dibujamos las cartas. También construimos el Twister. Para hacerlo utilizamos círculos de cartón y los pintamos para formarlo. También hicimos el Chinchón. Y también el Tateti. Bueno, ahora les vamos a estar contando algunas actividades que hicimos dentro del colegio. Por ejemplo, vimos una película llamada Playmobil. Bueno, les vamos a contar un poco del proyecto que estuvimos trabajando en este mes de enero. Bueno, les cuento que estuvimos haciendo el Twister. También estuvimos haciendo el Tateti. Y los bolos también. El Twister se juega, seguramente ya les habrán contado ya, que hay que girar este reloj que está acá. Y ahí dice, mano derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo. En el color que toca tenemos que poner la parte del cuerpo que dice ahí. Bueno, también estuvimos trabajando con el anterior y posterior, que es el juego que está acá con los cartones azules. También estuvimos haciendo qué, qué nos gusta, con qué juguetes nos gusta jugar. Así que hay algunos que pusieron que nos gusta jugar al básquet, que nos gusta jugar al fútbol, que nos gusta jugar a pistas de autos. Así que es todo lo que estuvimos trabajando este año. Bueno, también el Tateti. Y es todo lo que estuvimos trabajando en el mes de enero. Bueno, les quiero también dar las gracias a las maestras que también hicieron posible que este año también se pueda hacer el ATR. Así que les doy gracias también porque pudieron hacernos divertir, nos pudieron dar la diversión que nosotros tanto queríamos. Gracias. Hola, soy representante de la Escuela 1. Y queremos hablarles de los juegos que hicimos con materiales reciclables y con distintos compañeros. Venga, armamos los grupos de 4 o de 5 y comenzamos a hacer los juegos. Ahora mi compañero que se llama Aro va a presentar los juegos. Hola, muy buenas. Hicimos juegos reciclados de madera, de botella, de todo. Y hicimos juegos de mesa, como pueden ver, hasta un metegol. Buenos días. Simplemente lo que quiero decir es, primero, en primer lugar, quiero agradecer al señor Ricardo Alessandro, el intendente municipal. Chicos que nos acompañó, vino a acompañarnos, tuvo este gesto dentro de su agenda, que no es un detalle menor. Siempre apoyando las propuestas de educación. Y quiero agradecer a cada uno de los que hizo posible que esto sucediera. En un contexto complejo, en un contexto de pandemia, en un contexto donde no sabíamos si los chicos iban a venir o no. Y bueno, quiero agradecer al Consejo Escolar, al Polo de la Infancia, a la Dirección de Educación, a la Dirección de Deportes. No me quiero olvidar de nadie, a Cultura, a la Dirección de Cultura. Pero muy especialmente, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, que son los alumnos, que son por quienes nosotros trabajamos y son el sentido de nuestra tarea cotidiana. Sin ustedes, nosotros, nuestra tarea no tendría sentido. Así que, muchas gracias a cada uno de ustedes. Las palabras de los alumnos son maravillosas. Escuchar a este alumno que dice, gracias a cada uno de los docentes, gracias a cada uno de los auxiliares, que pusieron su granito desde el lugar que ocuparon para que tratáramos de tener la mejor oferta posible. Así que, bueno, muy agradecida. Les agradezco, chicos, los felicito. Agradezco al Centro de Día que estuvieron acá y que compartieron junto a los demás alumnos de las otras sedes cada una de las actividades diarias. Buen día, buen día a todos y a todas. La verdad que es una finalización de curso muy emotiva. Felicitarla a las maestras que han conducido esto, me parece muy importante. Y felicitarlo a los chicos por la integración que han tenido. Me pone muy contento, es algo distinto que uno vive todo el día. Cada día uno vive situaciones distintas y situaciones tensas y situaciones difíciles. Pero viendo esto, viendo tanta inocencia y viendo con la calidad que han trabajado y viendo con la dedicación que han trabajado, es algo distinto y algo hermoso. Por eso las felicito y esperemos que en los años siguientes esto se vuelva a repetir. Gracias por invitarme.